Hola amantes los dragones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más chicos, no me lo puedo creer Ustedes no entienden que está pasando, llevo 5 minutos, 7 minutos grabando No estaba grabando, no tengo video, no tengo video, estaba excelente, el video estaba super bien Me habían regalado sin gemas por volver, después de como 5 meses sin grabar esta serie Bienvenidos a Dragon City desde cero muchachos, este es el décimo episodio Y lo bueno que me di cuenta antes de hacer la cueva del mago Entonces en este episodio, ¿qué es lo que vamos a ver chicos? Les voy a decir un par de consejitos para sus dragones de carrero Y casi es que son nivel bajos como yo y no tienen mucha comida También consejitos de en qué gastarse su comida porque es muy importante que en lo que se enfoquen al inicio Es en subir este nido de dragón hasta el nivel máximo que es el nivel 6 Para poder subir sus dragones a nivel 40 y ya cuando les metan estrellas pues ya los pueden subir a nivel 45 y así sucesivamente Algo que yo, un error muy grande que yo hice con esta cuenta y me lo van a permitir Que es que aquí lo tengo con este terraformador que me deja, bueno que aquí en esta cuenta si tengo happy hour de aceleración Si no saben por ahí en uno de estos videos de esta serie se lo estaré dejando justo encima de mi cabeza Les explico que es la happy hour de aceleración y como se desbloquea porque no se la dan a cualquiera Obviamente, este, ese terraformador, mi error fue muchachos que yo mis terraformadores Este, pues casi todos los subía a nivel 30 para enviarlos, para reenviarlos y sacar más orbes y poderlos subir Como podemos ver este terraformador lo tengo a 3 estrellas Según si no me equivoco y me pongo a verlo de esta manera Debería ser mi dragón más poderoso, bueno casi porque pues es legendario al parecer y todavía no llega a tan top Pero es mi de mis dragones más poderosos estando por encima de mi dragón jugante que es dragón heroico Y siendo un poquito, y siendo 5 niveles menos eh, pero eso de las estrellas le ayuda bastante Entonces que es lo que yo hacía, yo aquí en este reenviar, ustedes sabrán como podrán saber Si tú subes tu dragón de nivel te da más orbes, llegando a un máximo de nivel 30 dándote 100 orbes a la hora de reenviar tu dragón Entonces que es lo que yo hacía, pues yo me gastaba mucho, mucha comida en subir al terraformador a nivel 30 Y pues de esa manera este, ya después lo reenviaba, me daba la mayor cantidad de orbes Y yo así mucho más fácil podía potenciar a mi terraformador Que es lo que pasó, que descuidé esta parte de aquí Y pues cada vez me iban saliendo menos dragones, cada vez tenía menos comida porque me gastaba bastante Entonces la misión para el siguiente episodio esperemos va a ser poder subir a este nido de dragón a nivel 6 A nivel máximo y tener nuestro primer dragoncito a nivel 40 Que la verdad es que pesa bastante, porque justo acabo de pasar cofre de alianza de comida Que me hubiera caído de perlas Pero bueno, que estaba haciendo en el episodio, que es episodio y no episodio Me di cuenta que estaba en arenas estas, las mar, de inclusión 1 se llaman Y me acaban de, me metieron una paliza, un equipo con un heroico a nivel 40 Un invocator metas que pegaba muy feo y un dragón de pase que también pegaba muy feo Entonces, me humillaron completamente, iba a ser la cueva del mago Me di cuenta que no había dicho nada Entonces bueno, que vamos a hacer No se de que es el siguiente cofre, se que este cofre creo que era de inclusiones, si no me equivoco A ti bélico no te quiero, te vamos a vender Y vamos a meter un dragoncito del almacén Pues para seguir creciendo nuestra colección Que siempre nos viene bastante bien Este fue el dragón que me dieron chicos Justo el dragón conquistador Que lo vamos a dejar ahí para que se prepare para el siguiente cofre No se de que vaya a ser Pero bueno, vamos a verlo por ahí Este, explicaba que para los que no sepan lo que es la cueva del mago Si es que eres nuevo en Dragon City O acabas de volver después de muchos años La cueva del mago chicos, que justo la vamos a jugar ahora Y vamos a entrar, es una cueva donde nos podemos ganar a un dragón Que lo cambia en cada cierto tiempo En este caso tenemos al vampiro envidioso Dios modificado, envidioso Ah, ya sabemos algunos vampiros Muy mal dragón obviamente Hay titanes, ha habido este, karmas Ha habido este, obviamente nunca había habido Nunca ha habido un heroico de paga Pero si hemos tenido karmas de los legendarios Normalmente son puros dragones legendarios Este, tenemos a los, hay, a los divinos también O sea, hemos tenido variedad en la caverna del mago Obviamente es muy difícil y se van a ver Aquí tenemos como las, este Las recompensas principales que nos estarán dando Cuando la juguemos Y vamos a darle en jugar ¿Y de qué trata la caverna del mago? Me dirán, me preguntarán Corraje, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es esto? Esto no es Dragon City Yo les voy a decir Están en todo lo correcto Esto no es Dragon City Tenemos cuatro de aquí Y literalmente solo hay que escoger una de las cuatro Y lo que hay adentro nos lo van a dar Así de simple Obviamente Tiene que haber alguna problemática Nosotros tenemos que esquivar En una de estas cuatro En este nivel uno no hay Hay un mago escondido Que nos quiere hacer perder Nos quiere asustar Y nos quiere sacar de la caverna Entonces nuestra misión es evitar Que el mago nos atrape Y pues que nos haga perder todas nuestras recompensas Ahora, para llegar al dragón legendario Podemos ver aquí a la izquierda Que tenemos un gran recorrido Que tenemos que llegar básicamente Hasta la 50 Para poder desbloquear al dragón legendario Obviamente esto es muy difícil Hay muchas técnicas Este, yo les voy a traer hoy en día La técnica que dice lo siguiente Pícale donde quieras Y que sea lo que Dios quiera No, no es cierto chicos Vamos a empezar así picándola donde sea Y en lo que nos vamos a fijar Va a ser en donde estaba la mejor recompensa La mejor recompensa justo fue la que agarré Que son de estos tres Entonces vamos a volverla a picar al mismo Aquí vamos a ver La mejor recompensa eran cuatro gemitas Nos vamos a ir a esa posición cuatro Que son donde están las cuatro gemitas Que para mí era la mejor recompensa Y aquí le picamos Ay Dios mío, Dios mío Bueno, les presento al mago muchachos Se supone que no lo tenemos que encontrar Ay Dios Esto en directo chicos Ya me hubiera salido de la caverna del mago Ya me hubiera aguitado Yo hubiera cerrado directo Pero como estamos en video Yo obviamente no lo quiero dejar aquí Vamos a pagar cinco malditas gemas Para seguir jugando La caverna del bobo este Vamos a darle Y ahora sí No va a haber Aquí ya no hay ningún mago Ya puedo escoger lo que yo quiera Mínimo dame gemitas Para recuperar las que perdí Gracias La mejor recompensa estaba aquí Esta nos va a tocar gratis Esta no hay mago Porque pagamos cinco gemas La vamos a dar aquí Y la que sigue en estas fichas doradas En esta sí En ninguna hay mago Aquí puede haber recompensas muy buenas Ha habido este Ventajas de fénix Ventajas de daño Vida Pero en estas En estas cinco no Creo que aquí lo mejor que puedes conseguir Son gemas O algo por el estilo O esas cositas doradas Que bueno Pues si yo consigo De estas insignias ocultas No estarían tan mal Ahora aquí no te dice Te deja gastar diez gemas Si quieres más Pero si le damos en siguiente sala Ya nos van a decir Que es lo que haya Por ejemplo Vimos una ventaja de daño Por favor Aquí ya nos puede volver a salir el mago Por favor mago Compórtate Ok El mago estaba aquí La mejor recompensa estaba aquí mismo Vamos a volver a picarle en el mismo Que estrés Que estrés Vamos a intentar llegar a la diez Vamos a intentar llegar a diez Una más Diez gemitas más va No pasa nada Tenemos seiscientas gemas Bueno ya bajamos de las ciencias gemas Vamos a esperar tantito Mago por favor Compórtate Ayúdame a recuperar gemas Si podemos recuperar nuestras gemas Chicos Estamos del otro lado Dios mío Es que las recompensas Son muy malas Las recompensas son muy malas Por favor sobrevive Menos mal Menos mal Alcanzamos la otra Alcanzamos la otra Alcanzamos el nivel diez Chicos Uno Dos Tres O cuatro Pon abajo Pon abajo en los comentarios Cual crees Que sea La mejor recompensa De estas cuatro Y al que le atine Pues le estaré Dejando un buen me gusta Y le estaré comentando Un Te llevaste un corazoncito Papucho Además de que ya que están Ahí abajo Denle al botón de suscribirse Chicos Porque nos dio esta recompensa 148 mil de comida Me lo estás diciendo En serio Ve todo lo que tenía Ve todo lo que tenía Ve todo lo que tenía Tenía mínimo tres de estas Tenía una Y había una ventaja Porque me salió 148 mil de comida Es en serio Nah La verdad es que aquí No hay nada Por lo que valga la pena Decir ¿Saben qué? Me voy a retirar Ya si perdí mis 15 gemas Ya perdí mis 15 gemas No me importa Vamos a seguir Ya me da igual Si vuelves a salir aquí Bueno 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 Tres veces en la misma Tres veces en la misma Es que este juego Me va a sacar Canas verdes Ya me acordé Porque dejé esta serie Ya me acordé Porque no juego Para tu casa No me interesas No te quiero volver a ver más Ya ni porque es un dragón malo Me diste chance De llegar más lejos De verdad Yo que te estaba presumiendo Chicos No hagan la caverna del mago Es una asquerosidad De modo No sirve para nada No obviamente Este Si estás dispuesto a hacerte La millonada de gemas Por un dragón bastante decente Creo que Unas 400 gemas 500 gemas Podría estar bastante bien Pues por un karma Algo por el estilo Siempre y cuando Tenga su buen comienzo Porque hay gente Que yo creo que llega Al punto 15 Sin encontrarse ningún mago Imagínense encontrar Llegar a la 15 16 Sin encontrarte ningún mago Vas muy bien Como para empezarte A gastar un poquito De gemas En ello Bueno Vamos a cerrar Que les parece con Todavía no tengo alianza Había puesto que me Que mandé Mandé solicitud A mi alianza Pues a mi alianza Alianza chicos Que si alguien se quiere unir Tenemos espacio Está por aquí Corraje City Está aquí Entonces si se quiere unir Chicos Este Adelante Son libres Nada más Deben de tener Whatsapp Si no ahí vemos Cómo nos podemos Comunicar La idea es que sean Activos y todo Vamos a darles Un par de consejitos Extras En este La Este Esta cosa Que se llama Isla Runner Que también en la parte Anterior había mencionado Que Este Justo aquí encima De mi cabeza Les estaré dejando Ese video Donde doy un montón De consejos Para la Isla Runner El mejor consejo es Jugarlo en PC ¿Por qué? Porque literalmente Tengo que hacer esto Con dos dedos Con el teclado Arriba Abajo Arriba Abajo Y con el espacio Brinco Y esto Y es que hay Bastante Agilidad En eso Es bastante más rápido A tener que estarle Haciendo así Con el dedo En la pantalla Del celular Obviamente Si no tiene la posibilidad Pues bueno Tampoco es muy difícil En el celular No les voy a mentir Conseguir las 120 Molinetes O Lo más normal Por ejemplo Eso En celular Probablemente lo hubiera perdido Porque no puedo bajar Tan rápido O sea Mis dedos no me dan Ahí lo que suelo hacer Es que Agarro Y le doy como Doble dedazo Y así baja Son cosas que Yo estoy hablando aquí Porque para mí Tiene sentido Pero bueno Vamos a intentar hacer un récord Muy grande ¿Qué les parece Hacemos un récord mundial? No sé cuál sea el récord mundial Yo una vez en esto Hice como Hice como 200 mil No me acuerdo Hay un directo En el que hice Muchos puntos O llegué a 100 mil Al menos No, sí Creo que llegué a 100 mil Creo que 200 mil Me motivé muchachos Pero bueno Como ven Ya tenemos 111 Nos faltan 9 molinetes más Nos salen más de 120 molinos Chicos Este Para que Este No No se hagan ilusiones Si se pasaron un molino Ya lamentablemente No hay nada que hacer Y siguen saliendo Cosas especiales Así como Orbes Fichas Y todo Hasta que salen Los 120 molinetes Una vez que salgan Los 120 molinetes Ya solo van a salir Denme chance Eso es lo que no me gusta No me alcanzó Este El salto Y pues ya literalmente Caí sobre la siguiente presa Una vez que salgan Los 120 molinetes Ya solo les van a empezar A salir oro Y comida Entonces Aquí estuve muy cerca A los 29 mil Que hace los 30 mil puntos Salen los últimos 5 molinetes Entonces Ya más o menos saben O sea Más o menos vayan viendo Cuántos puntos llevan Y así ya saben Cuánto les falta Para alcanzar Los siguientes molinetes La verdad es que Es bastante fácil Obviamente Esto no voy a poner A que lo vean chicos Porque pues Este Es un video Y nada más Me va a ayudar A recuperar las 10 gemas Acabo de perder la carne Del mago Pero bueno chicos Gracias por ver este retorno De Dragon City Desde cero Esperemos Poder hacer eso Que les mencionaba De subir la torre De entrenamiento De los dragones El nido ese De entrenamiento De los dragones A nivel 6 Para poder subir Mis dragones A nivel 40 Y estar bien preparados Para la siguiente Carrera heroica Chicos Bueno Eso ha sido Por todo el video De hoy Recuerden que se les gustó Denle like Suscríbanse Compartan el video Con sus amigos Aquí abajo les estaré dejando Mi tarjeta del canal Para que suscribirse Se les haga mucho más fácil Y del otro lado muchachos Les estaré dejando El último video De esta serie O toda la lista De reproducción De esta serie Si la quieren ver Desde el inicio Como empezamos Como demonios Tenemos 3 heroicos Como demonios Tenemos 3 heroicos Siendo nivel 29 Todos esos secretos Bueno estarán En esta lista de reproducción Chicos Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Chao chao